a ver no que era un cubata en plan casi aquí tenemos al más español al más español en el bosque soy el bajo una persona oye por todo los 100 metros lisos porque no son nada lisos los dos metros lisos porque son más ondulados que la hostia no no ahora a tener que no explique como no nos hemos ganado dos cubatas de gratis esta noche la frase es muy sencilla la clave para conseguir cuba de gratis esta noche era yo soy español no me caigo vamos corto sigo corto y cambio corto 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 corto